Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, como me encanta saludarlos después de disfrutar un fin de semana larguito. Bueno, pues aquí estoy, me hicieron muchísima falta el día de ayer, pero estaba con ustedes de corazón ahí, siempre pendiente. Y yo, ay, ¿qué estará haciendo fulana? ¿Qué estará haciendo Zutana en Ecuador? La de Madrid, la de Italia. No, estábamos ahí conectadísimas, no pude estar aquí porque era festivo, había que descansar, era obligatorio descansar, pero de corazón estuve con todos ustedes. Gracias por dejarnos entrar hasta sus corazones, hasta sus casas. Bueno, siempre trabajando las manualidades, pasamos muy rico el fin de semana, trabajamos mucho y seguimos trabajando, la verdad. Eso hay que trabajar y hay que ser imparables. Nosotros tenemos un número nuevo de WhatsApp, 318-872-1060, porque mire todo lo que vamos a hacer. Este será uno de los seminarios que viene, espectaculares. Qué lindo, mire ese perrito y trae, bueno, es una perrita porque trae sus cachorritos aquí al lado. Mire qué bonito, esto está genial. Lo alzo para que ustedes vean la dimensión de este hermoso muñeco. Este próximamente lo vamos a hacer el 6 de julio. Después de julio, alguien dijo, después de julio me caso y julio nunca me caso. Bueno, un chistecito flojo para empezar la mañana, mire qué delicia. Así es que vamos a hacer este hermoso detalle. Se irán tres clases, así es que, pues escríbanos a nuestro WhatsApp si está interesado, 318-872-1060. Y ya estamos listas con Raquel Vargas para que ella nos enseñe qué es hacer crochet libremente. Vamos a hacer unas gotitas, ella nos va a enamorar un poco más del tejido, así es que le damos la bienvenida. Buen día, Raquel. Muy buenos días, Omaira. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a un inicio de semana aquí con ustedes tejiendo. Como tú lo decías, mi querida Omaira, el día de hoy vamos a aprender algo de crochet libre. Es una técnica conocida precisamente por no seguir al pie de la letra los patrones. Aunque el día de hoy, pues por ser el primer proyecto para ustedes, les voy a explicar el paso a paso de esta linda gotita realizada con esa técnica. Y es que miremosle los aretes que trae Raquel hoy. Son divinos y están elaborados a sí mismo. Usted les colocó pepitas, o sea, la bisutería también. ¡Mire qué bonito! Eso está divino. Raquel, así es que hoy vamos a complementar esto con algo de bisutería que nos encanta a todos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esta gotita la vamos a hacer en una lana gruesita para que ustedes vean más fácilmente las puntadas. Pero si quieren hacer estos areticos, pueden utilizar hilo crochet o hilo macramé. En este mismo patrón les va a dar este tamaño. Y después aplicar piedrería para obtener ese resultado. Es muy sencillo, simplemente es poner manos a la aguja. Sí, y yo, ella nos tiene como un as bajo la manga porque cuando lo terminemos lo va a utilizar en otra parte, pero esto será al final, ¿no? Bueno, sí, sí, claro que sí, mi querida Mayra. Y van a ver que se va a ver divino. Sí, me encanta, me encanta Mayra, siempre dándonos pie a crear más ideas y más proyectos. Exactamente. Entonces, pues, el día de hoy vamos a utilizar la lana que tengamos a mano, preferiblemente de dos colores en adelante, y la aguja acorde a esa lana. Entonces, si quieres, iniciamos de una vez con nuestro proyecto. Perfectamente, iniciamos. Perfecto. Y de paso, yo les voy contando y les voy recordando que el próximo 8 de junio, este sábado, es el Día de Tejer en Público. Entonces, todas ustedes, las que nos ven, que son seguidoras de mi querida Mayra, Hecho con Estilo y del Café de la Mañana, recuerden que ese día, si son amantes de las agujas, las invitamos a tejer en el lugar en el que se encuentren, en sus casitas, salgan a su café cercano, salgan a tomarse unas oncecitas con sus amigas y a tejer en público. Sí, qué bien, porque la verdad es que el tejido es algo que nos desestresa, ¿no, Raquel? Claro que sí, es una terapia. Bueno, igual que todas las manualidades. Es una terapia maravillosa, exactamente. Sigan siempre, a mí me encanta todo lo que nos propones siempre con las diferentes talleristas. Todo esto son terapias, son procesos divinos para crecer. Bueno, vamos a iniciar con nuestro aro mágico. Acá lo tenemos abiertico. Recordemos que para el aro mágico simplemente es dejar nuestro dedito ancho, que luego jaranemos este cordoncito que nos va a cerrar. Y vamos a hacer, levantamos una cadeneta, un punto bajo, un punto medio alto y dos puntos altos. ¿Cuál va a ser la diferencia con los procesos que teníamos antes? Que no vamos a cerrar en este momento, pero sí vamos a tomar la otra hebra del otro color que tengamos. La vamos a tomar junto a nuestro aro mágico y vamos a hacer esta misma secuencia. Como ven, aquí yo dejé mi argollita de la última puntada o del último punto alto, la dejé abierta y sueltica para que no se me vaya a soltar. Pero seguimos dentro de nuestro aro mágico y vamos a levantar nuevamente una cadeneta, a continuación del que ya teníamos en tono más claro, un punto bajo, un punto medio alto y dos puntos altos. En este caso, yo nuestra gotita la voy a realizar en los dos tonos y el tercer tono va a ser para los acabados finales. Como podemos ver, aquí les voy a mostrar cómo se vería nuestro aro mágico abierto, el inicio que hicimos con el tono más claro, luego el tono más oscuro. Aquí paramos y vamos a jalar nuestra hebrita. Recordemos que siempre eso es lo que nos ayuda a hacer el aro mágico y nos queda completamente cerrada, nos queda como una mariposita. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro primer tono, que sería el celeste, en mi caso, en su caso, el que ustedes prefieran, vamos a levantar en cada una de las cadeneticas que nos aparece acá, recordemos siempre que en la parte superior de cada punto nos queda una especie de argollita. Vamos a tomar la puntada trasera, esto para que nos vaya formando una especie de venita, y vamos a hacer dos puntos altos en cada uno de los puntos hasta llegar aquí, a donde tenemos nuestra argollita grande. Muy bien, mientras sigue los pasos, voy a saludar a, dice, buenos días, reporto fidelidad desde la vereda del Bambú, Río Negro, los felicito por todas esas cosas bellas y por su gran presentación, y claro, para aprovechar y saludar a mi esposo que se encuentra descansando, Jogel Rivera, lo amo, mucho feliz día para todos. Gracias, linda, es importante que nos digan cómo es su nombre. Por acá, Gaby nos escribe de Bogotá y nos dice lo siguiente. Buenos días, ¿cómo está, señora Mayra? Señora Mayra, por favor, ¿me puede dar el número de teléfono de la señora que vende las caritas esas de resina? La que salió hace como una semana en el programa de televisión, la que hace el revestimiento, un colado. Bueno, muy bien. Está bonita. Les cuento a todos los televidentes que si necesitan algún número se pueden remitir a nuestro canal de YouTube, allá aparecen los teléfonos de las talleristas o las redes sociales, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ahora continuamos. Ya hicimos, hasta este punto serían uno, dos, tres, cuatro aumentos de puntos altos, porque esos eran los puntos que nos quedaban adicionales. Ahí, en este punto, volvemos a parar con el tono claro o con el tono que hicimos de base y ahora vamos a continuar tejiendo con el tono central, el siguiente, en este caso el oscuro, haciendo dos puntos altos en cada uno de los puntos de base. Nuevamente les recuerdo, vamos a hacerlo tomando la hebrita posterior para que nos quede una especie de benita en el tejido y se nos vea más lindo. Cuando vayamos aquí llegando al final, vamos a dejar los últimos tres puntos altos, porque sobre estos vamos a hacer aumentos en puntos altos dobles. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar tejiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos, sobre los cuales vamos a hacer aumentos en puntos altos, y sobre los tres últimos vamos a hacer puntos altos dobles. ¿Listo? Muy bien, mientras lo haces vamos a mostrar otro saludo. Señora Mayra, muy buenos días desde acá, desde Bogotá, Miriam León. Qué belleza, lo quiero para mí, esta perrita y sus cachorros. Adoro los perritos y eso está muy, muy hermoso. Les agradezco por el programa, por lo que nos enseñan. Es una motivación de vida. Gracias. Y el crochet me fascina. Está bonita, gracias. Qué hermosa. Ahí está, bueno, todas las televidentes ahí reportando sintonía. Muy buenos días, señorita Omayra. Muy buenos días, una mujer de cortas palabras. Divina. Qué linda, gracias. Por acá también saludamos. Buenos días, yo aquí pendiente de tu programa, muy chévere el proyecto de hoy. Y ese perro está súper, para felicitarla a todos y a todos desde Ocaña, Ana y Dilma. Eso, Ana y Dilma se hizo bien la tareita. Dice, hola, me gustaría saber lo del proyecto de la perrita y los perritos. Muchas gracias. Bueno, ya mañana les estaré dando información. Vamos a trabajarlo, empezarlo a trabajar el sábado 6 de julio. Son tres clases y como tiene artico trabajo, entonces dejamos tareita para la casa. Súper lindo, está súper bonito para que se animen a hacerlo. Bueno, aquí ya estamos terminando los tres últimos puntos altos. Cuando lleguemos al final de los puntos altos dobles, vamos a cortar nuestro color oscuro. ¿Listo? Entonces aquí ya nos falta solamente un último aumento en puntos altos dobles y allí vamos a hacer el corte de este tono oscuro. Muy bien. Y voy a empezar con un mensaje que dice, buenos días, hermoso el perrito, lástima vivir tan lejos. Les escribo desde Quibdó, Chocó. Soy Marlenis, no me lo pierdo el programa, Dios las bendiga. Bueno, sí, pero si ustedes hacen grupitos en cualquier ciudad, en cualquier país, nosotros vamos con las talleristas y dictamos los talleres. No se preocupen. Usted, a ver, las estrellas son inalcanzables, ¿cierto? Pero nosotros somos alcanzables. Es lo único que no podemos alcanzar, la luna, las estrellas, el sol. Pero el resto, usted se comunica con nosotros, hace el grupo y allá, avión y allá estamos. Mire, yo en Instagram publiqué una maleta y yo dije, ya estoy lista, ¿para dónde? No sé. Pero de que me voy, me voy. Súper. Hacer manualidades, entonces la invitación está abierta, soy toda suya. Ay, qué delicia, entonces ya lo saben para que organicen también los talleres en las diferentes ciudades, aparte que ese perrito está súper abrazado. ¿Usted se iría conmigo? Claro. ¿Sí? Bueno, eso está muy bien. Allá llegamos a hacerles la visita. Allá llegamos a hacer gotitas, a hacer Pikachu, a hacer, mire este Peter Pan tan bonito. Bueno, todos los amigurumes, a Stish, que me encanta. Y no ha hecho la tarea, Raquel. No, no ha hecho nada. Por estar haciendo gotas, no está haciendo la tarea. Pero es con una causa noble. Sí, pero la perdono, ¿por qué no ha hecho la tarea? Bueno, Mayra, les cuento a todas, a los que ya nos han escuchado o a los que nos han visto. Primero que todo, pues quiero agradecerte a ti, quiero agradecerle a todas las personas que han estado pendientes de este proceso. Estamos trabajando en un proceso que se llama Gotitas por Santurbán. Es un proceso a partir de la iniciativa de varias tejedoras, en cabeza de Marcela de Mariana Handmade. La idea es tejer gotitas para exponer en diferentes lugares de nuestra ciudad, de estas, también de las tridimensionales, y hacer una especie de protesta pacífica en pro de la defensa del páramo de Santurbán. La verdad, ha sido muy bonita la recepción que hemos tenido. Agradezco también a Eli, que desde España nos va a enviar ya un grupo de gotitas de chicas de España, diferentes ciudades de allí y algunas de Italia. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a quienes están aquí en Bucaramanga. Nuevamente a ti, Mayra, por permitirnos contar aquí sobre este proceso. Y para aquellas que estén en Bucaramanga y que quieran acompañarnos este sábado 8 de junio, estaremos en el Centro Cultural del Oriente, tejiendo gotitas por Santurbán. Es un espacio completamente gratuito, abierto para todos, en conmemoración también del Día de Tejer en Público. Entonces, ya lo saben, cordialmente invitadas al Centro Cultural del Oriente, este sábado 8 de junio, de 2 a 6 de la tarde, a tejer gotitas por Santurbán. Bueno, yo no diría que una protesta, yo diría más bien que es a que la gente tome conciencia que hay que recuperar el agua perdida, porque es que, a ver, nosotros, cuando los hombres, cuando van a afeitar, abren la llave y mientras se echan la espuma de afeitar, eso no ocurre con Humberto, porque Humberto no tiene barba. Mientras echan la espuma de afeitar, mientras se la llave ahí, arregues y riegues el agua, ¿no? Las señoras van a lavar los platos, entonces abren la llave y mientras enjabonan todos los platos, el agua salga, se salga. Entonces, es una invitación a querer lo nuestro, porque mire, nosotros tenemos agüita, somos de los pocos departamentos que tenemos agüita, entonces es a tomar conciencia de cómo resguardar y ahorrar las fuentes hídricas. Creo que sí, Omaira, gracias por la corrección y tienes razón, muchas veces los términos también influyen mucho, se trata de un espacio para concientizar, gracias por tu aclaración, para crear conciencia a partir de nuestro arte y de paso, pues unirnos a tejer en público. Bueno, en este proceso vamos a tejer, como pueden ver, he ido avanzando, ya nosotros aquí, como les contaba, cuando terminamos estos tres puntos altos dobles, cortamos y a partir de allí hacemos puntos altos, aumentos de puntos altos en todo el rededor. Simplemente continuamos haciendo puntos altos en aumentos. Si de pronto tienes una tensión muy fuerte y se te encoca la gotica, es decir, te toma esta forma, o para aquellas que quieran iniciar con el crochet libre, ¿qué vamos a hacer? Una de dos, o hacemos más aumentos o disminuimos la tensión. Si al contrario, se te florea, es decir, parece como una faldita de gola, se ondea, significa que o tienes una tensión muy baja, es decir, tejes muy suelto, o estás haciendo demasiados aumentos. En este caso también hay dos opciones, o tejes más apretadito o disminuyes el número de aumentos. ¿Listo? Aquí vamos a seguir tejiendo los puntos altos dobles hasta llegar a este último punto, perdón, puntos altos normales hasta llegar a este punto alto doble final. Y aquí vamos a levantar, bueno, voy a hacer estos dos últimos puntos altos, que serían el último aumento, como podemos ver eso nos da la puntita al final. Vamos a levantar una cadeneta y vamos a bajar con puntos bajos en todo este alrededor. En esta primera parte de este punto alto vamos a hacer uno, dos puntos bajos, tres, tomando el de la inicio, y ahora en el punto alto doble vamos a hacer cuatro puntos bajos, así, hasta llegar a encontrarnos con el celeste que traíamos desde abajo. Y aquí, ya vemos cómo nos va quedando la gotica, y así ya tendríamos hasta aquí. Ustedes si quieren dejarla hasta este punto ya la pueden usar, como te decía Mayra, la pueden usar como apliques. Ustedes si este 8 de junio se reúnen a tejer con sus amigas para celebrar el día de tejido en público, las pueden hacer desde la ciudad en la que se encuentren, la utilizan como prendedor, la utilizan como aplique para algún bolso, para sus prendas. Pues lo ideal obviamente siempre es que compartamos alrededor del tejido, sin importar el lugar en el que nos encontremos, sin importar nuestros gustos, lo que queramos hacer, pues simplemente es compartir. Bueno, muy bien. Por acá nos otro mensajito. Muy buenos días, señora Mayra. Para usted agradecerle a Dios y a usted por el seminario el sábado pasado, la pasé requete bien, abrazos, aprendí mucho, la amo. Pini de Bucaramanga. Pini, trabajamos delicioso el sábado, les cuento que fue algo espectacular. Llegó gente, no la podía ubicar en... O sea, a ver, por eso es importante que, bueno, que se inscriban antes para saber con cuánta capacidad tenemos. Pero finalmente la gente que llegó las pudimos acomodar, eso me encantó. Las señoras se fueron agradecidas, se fueron contentas, pasamos felices. Toda la tarde no se querían ir. Bueno, genial, yo tampoco me quería ir de ahí. Así es que la idea es que ustedes vayan a hacer los talleres, ¿no? Claro que sí, qué divinas. Y aparte comparten, te conocen en vivo y en directo, comparten contigo con las talleristas que van a realizar los talleres. Es divina, divina la experiencia. Bueno, yo les estaba mostrando aquí, mientras tú nos contabas, el paso a paso del proceso de colocar nuestras cadeneticas en el otro tono, el tercer tono. Nosotros aquí vamos a ver una especie de venita. Bueno, de pronto ahí ya se alcanza a notar esta venita. Antes de esa vena vamos a introducir nuestra aguja y vamos a ir pasando haciendo punto deslizado o punto cadeneta en todo alrededor. Esto que nos va a lograr un contraste adicional en caso de que no quieras aplicar. Exacto. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro proyecto. Claro que sí, mi querida Mayra. Bueno, ahí ya pueden ver la gotita en las manos de nuestra tierna sirena. Como les comentaba, pueden realizarla en el material que quieran. Y como les comentábamos antes del corte, ya estamos haciendo aquí el pespunte o el punto cadeneta o el punto deslizado, como ustedes lo quieran llamar. Y miren cómo queda de lindo para algún aplique en caso de que no cuenten con la piedrería para utilizar. Simplemente con estos detalles ya nos va a quedar bien bonita la gota y podemos utilizarla como un aplique adicional. Bueno, yo aquí ya he terminado. Y como les mostraba al inicio del programa, con mis aretes, ustedes pueden utilizar perfectamente esta gotita para hacer un aplique para sus prendas. Pues como les contaba alguna vez, cuando al inicio de nuestras visitas aquí, soy amante de los 80, ¿no? Entonces las sombreras me encantan, me fascinan. Y esta en este tamaño, en este caso lo hice con lanita con recomendación de 3 a 4 milímetros de aguja y aguja de más o menos 4 milímetros o 3.5, dependiendo con la que se sientan más cómoda. Aquí ya podríamos utilizarlo, pero yo he traído algunas piedritas de Swarovski, sino obviamente, pues estas porque eran las que tenía ahí en casa. Pero ustedes pueden utilizar. Estas, por ejemplo, son un retal de un collar que alguna vez tuvo y se dañó. Entonces, ¿qué hice? Las traje y las puedo ir colocando. Si tienen de pronto collares que se dañen, incluso ustedes también las pueden hacer. Estas también se hacen con masillita. Entonces ustedes las van a ir colocando, van a ir acomodando las piedritas de acuerdo a cómo se sientan, cómo lo vayan sintiendo. Y con estas gotitas también podemos hacerle a los niños móviles. Móviles, ajá. Sí, podemos hacer. Exactamente. O esto también se puede colocar en un bolso o se puede colocar como en un llavero, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces yo ya les he mostrado. Voy a ir aplicando con ayuda de nylon y nuestra agujita algunas, algunas piedritas. Mientras yo voy a leer uno. Dale, claro que sí. Hola, doña Mayra. ¿Cómo está? Espero que bien. Ay, qué bueno estarla viendo. Está linda. Está hoy muy bonita. Felicitaciones por todo lo que enseña, por llevar a esas talleristas. Felicitaciones a la tallerista también. Trabaja muy hermoso. Tan linda, gracias. Ay, yo quiero esa perrita. Hermosa, hermosa está. Plásemos estar tan lejos, doña Mayra. Saludos. Soy Patricia Arango de aquí de Medellín. Un abrazo gigante. Dios me la bendiga. Chao. Bueno, chao. Nunca estamos tan lejos para lograr nuestros objetivos. Nosotros podemos ir hasta su lugar a enseñarles a hacer los diferentes talleres. Solamente reúnen un grupito entre 25 personas para justificar también los gastos y los costos de trasladarnos hasta allí. Pero nada es imposible en esta vida, ¿no? Eso sí es cierto. Querer es poder. Sí, señora. Bueno, yo sigo colocando las piedritas. Igual les voy a ir mostrando ahorita al final los areticos, cómo quedan, para que ustedes los vean en la versión pequeña. Pero también les quiero mostrar lo que hablábamos con mi querido Mayra, que ustedes también, estas que por ejemplo son grandecitas, son más o menos de 12, 13 centímetros, las pueden utilizar para aplicar en sus bolsos, en sus prendas, como hombreras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si aquí me alcanza a tomar la... A ver, me voy a echar un poquito. Eso, perfecto. Ah, esa era la bajo la manga que tenía. Miren cómo queda de lindo. La amiguita Raquel. Luce súper bonito y le va a dar un toque súper lindo a sus prendas. Obviamente vamos a terminar de colocar la bisutería, las piedritas o los apliques que ustedes quieran. Si de pronto también cuentan con hilitos brillantes, pueden usarlos, recuerden que en el gusto... No hay disgusto. Sí, entonces, bueno, esta es una forma, así como hombreritas, pero así también lo pueden usar, como los aretes que les mostraba el día de hoy. Aquí ya los tenemos listos. Muy bien, vamos a leer un mensajito. Hola, buenos días, excelente programa, gracias a Amaru y a todo el equipo de Hecho con Estilo. Soy de Yanira, desde Facata, Tiba. Ay, un saludo muy grande. Gracias, de verdad que esos mensajes son motivadores para las talleristas. También dice, buenos días, doña Mayra, y para el equipo de trabajo y como todos los días al pendiente de su programa, un abrazo desde Bogotá. Qué bien, está colapsado este celular. Alguien nos dice hola, yo contesto, hola. Miriam desde Cúcuta, dice, buenos días, Mayra, me encanta su programa, algún día espero conocerla y me gustaría enseñar a hacer muñecos de Navidad en su programa. Miriam Cañas, desde Cúcuta, Florida Blanca. ¿Cómo así? ¿Es de Cúcuta o es de Florida Blanca? De pronto es de Cúcuta y está en Florida. Ah, bueno, no sé. Bueno, por este medio es importante que ustedes se comuniquen con nosotros. Lo hicimos para estar más cerquita de todos ustedes. Raquel Isha, llegó el momento de irnos. Claro que sí. Todo lo bonito se acaba súper rápido. Ha sido un placer. Ya tenemos aquí la idea de base y ustedes pues seguirán colocando las piedritas y aplicándolo en la forma en la que lo deseen. Bueno, muchas gracias por haber venido. La esperamos en 15 días. Y a todos ustedes, voy a responder todos sus mensajitos en este momento. Después de que salga del set, voy a empezar a colocar manito arriba porque hay cantidad de personas que nos escriben. Muchas gracias y sigan con el sorbito más agradable de la mañana como es el café de la mañana.